A la calle, policía, militares, jueces, fiscales, funcionarios públicos, el pueblo venezolano a salir a las calles, en Venezuela y en el mundo. La convocatoria es mundial, la convocatoria es que en este momento el cese de la usurpación, todos salgan a la calle, todos salgan a la calle en paz, como lo ha dicho el presidente Guaidó. Que salgan a la calle para completar la primera fase, cese la usurpación, iniciar la segunda fase, gobierno de transición y construir el puente hacia las elecciones libres y democráticas que soñamos todos los venezolanos. Buenos días Venezuela, vamos con fuerza, vamos con fe, vamos a lograr la libertad, necesitamos a todo el pueblo, todos a la calle, todos a la calle.